En AgroRadio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en AgroReportaje, sección en la que indagamos e investigamos, para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con AgroReportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. ¿Sabíais que los jóvenes que se incorporan al sector agrario tienen una formación académica más elevada que la media de su generación? ¿Sabíais que los agricultores de hoy en día, en su mayoría, tienen una formación universitaria o una FP? ¿Qué pasa con el relevo generacional? Esta semana, en AgroRadio, ponemos en valor la formación agraria que no para de crecer en la última década. Con esto, derribamos el tópico de que el agricultor es un cateto y un analfabeto, nada más lejos de la realidad. Comenzamos. El relevo generacional más preparado de la historia. Los últimos 30 años, la agricultura no ha dejado más que innovar y estar siempre a la última. Así, contextualiza Carmen Olmo, responsable de transferencia de conocimiento de Plataforma Tierra en Cajamar. Aunque la sociedad no lo perciba así, la agricultura evoluciona rápidamente. En los últimos 30 años, la innovación ha sido una característica intrínseca y los cambios que hemos conseguido en el sector agrario español han sido espectaculares. La mayoría de las innovaciones que han permitido duplicar nuestra capacidad productiva ha venido de la mano de las empresas tecnológicas vinculadas a los agroquímicos, la mecanización y la biotecnología. Y también ha sido consecuencia de la disposición de los agricultores para poder integrar todas estas nuevas tecnologías en sus explotaciones. Pero en contraposición, el personal del campo, ojo, está envejeciendo según su punto de vista. Estima que el 40% tiene más de 65 años de edad. Urge un relevo más joven. Pero el campo español está envejecido y necesita un urgente relevo generacional. Más del 41% de los titulares de explotación son mayores de 65 años. Hasta ahora, el relevo generacional ha sido por el deseo de los padres de familias que querían que sus hijos continuaran con la explotación. Así lo dice Fernando Paniagua, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería, el COITAAL. El relevo generacional se fundamenta en el deseo de la familia para que los hijos continúen con un modelo de negocio familiar, controlando y gestionando la empresa generación tras generación. Esta continuidad tiene impacto en la supervivencia y crecimiento de los negocios familiares, siendo un proceso de transición en el que se ceden responsabilidades de padre a hijo, por lo cual resulta clave para determinar el estancamiento, la inestabilidad o incluso la desaparición de la propia empresa. El relevo generacional en nuestro sector persigue un objetivo estratégico porque la empresa familiar ha contribuido al éxito de nuestro modelo agrícola y en algunos casos puede llegar a ser una situación bastante compleja, porque el reemplazado no termina de aceptar el relevo y el aspirante anhela dirigir el negocio. Muchas veces, estar asesorado por la experiencia de otra persona propicia un entorno de confort muy agradable, pero no coincide con el desarrollo personal que necesita tomar impulso para volar en solitario, asumiendo el desafío. Gestionar los tiempos de cultivo, elegir las variedades, planificar los picos de trabajo para garantizar un periodo laboral estable a los trabajadores, contactar con proveedores, discutir con la comercializadora, cometer errores y, en definitiva, tomar decisiones, son atribuciones propias de un agricultor y, en ausencia de ellas, eres un trabajador más. Quizás, tal vez, hay poco relevo generacional, pero los jóvenes que se embarcan en el mundo de la agricultura están cada vez más formados. Hay 200.000 jóvenes nuevos, pero todavía falta más. Eso es lo que dice Clara Torreblanca, Coordinadora General de Juventudes Agrarias de COAJ Andalucía. Están cada día más formados académicamente y cada día más preparados para afrontar un relevo generacional que se nos presenta muy duro. En este estudio también dábamos a conocer las trepidantes cifras de jóvenes que necesitamos instalar en el campo en esta década para mantener la soberanía alimentaria de nuestro país. Esas cifras son 200.000 jóvenes. En Andalucía hemos instalado 5.400 desde 2015. Como veis, no nos dan las cifras. Estos jóvenes de los que os hablo, formados con una formación académica excelente y a pesar de tener miles de oportunidades laborales, quieren dedicarse al campo y quieren dedicarse a crear alimentos de calidad para la sociedad en la que vivimos. Una sociedad cada vez más exigente y cada vez más cambiante en la que los agricultores y ganaderos nos vemos obligados a estar más preparados y más formados para poder responder a las demandas y necesidades de la sociedad actual y para poder vivir del campo y desarrollarnos profesionalmente en un entorno rural. El campo pide profesionales formados. Es tan complicado hoy día que con formación es difícil. Sin ella sería totalmente imposible. El presidente de Coital refuerza la idea de que la formación de los jóvenes agricultores es fundamental para afrontar el sector dinámico. Así que no, ya el agricultor no es analfabeto. La formación de los jóvenes agricultores es fundamental para tener profesionales a la altura del acontecimiento de nuestra realidad agrícola ya que tenemos un agro muy dinámico y cambiante que necesita tener profesionales agropecuarios preparados para el cambio y con harta capacidad de adaptación. Un estudio reciente informa que los jóvenes que deciden dedicarse al campo 4 de cada 10 tienen estudios universitarios y el 65% como mínimo ha realizado el bachillerato o una FP superior. Y es que actualmente la tecnología está transformando la forma de producir y eso es lo que debe ser atractivo para los jóvenes. Carmen Olmo de Plataforma Tierra. Actualmente estamos viendo la transformación digital de la agricultura. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y especialmente herramientas como el Big Data y la inteligencia artificial están transformando la forma en la que producimos, lo que nos llevará a una agricultura más productiva y a la vez mucho más eficiente y sostenible acorde con las demandas de la ciudadanía. Debemos utilizar estas nuevas tecnologías para hacer atractivo el sector agroalimentario para los jóvenes. Su talento, sus inquietudes y capacidades nos permitirán avanzar más rápido en la transformación que las empresas agroalimentarias requieren para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y a una gestión más sostenible de las explotaciones. El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, aclara que hay una formación mínima en los agricultores si quieren percibir ayudas para la creación de empresas agrarias. O empresarios, son como ahora llamamos ayudas de jóvenes agricultores, se llama ayuda para la creación de empresas agrarias. Esa propia ayuda marca una formación mínima obligatoria para poder acceder a la ayuda. Y con esto estamos rompiendo estos tópicos típicos de que las personas que se acercan a la agricultura y a la ganadería son personas sin formación o son personas que no saben hacer otra cosa, nada más lejos de la realidad. Son empresarios, son autónomos, son personas que están formadas en las últimas técnicas productivas con unos niveles de innovación y de profesionalización que son la envidia del sector agrario a nivel nacional e incluso, me debía decir, internacional. Estas ayudas europeas las explica con más detalle Carmen García García, coordinadora de formación y transparencia de IFAPA La Mojonera. Estos cursos se solicitan para poder acceder a las ayudas que da la Unión Europea para instalarse como agricultor. Son cursos en los cuales se tratan temáticas diferentes desde temas nutricionales, temas fitopatológicos, temas de salud del suelo, de contabilidad, de la empresa agraria en general. Asimismo, desgrana los tipos de formación que hay en IFAPA. Nosotros impartimos un tipo de formación que llamamos institucional, que es aquella que nos encomienda la Consejería de Agricultura y que prácticamente es obligatoria hacerla para los futuros empresarios agrarios. Y otro tipo de formación, a la que llamamos formación especializada, que es una formación a demanda del sector, que viene a llenar huecos de conocimiento que existen, de temas puntuales, y además también nos anticipamos a prever necesidades formativas de un futuro. Nos centramos en la educación pública que imparte formación agraria en Almería. Francisco Alonso es el delegado de Desarrollo Educativo IFP en Almería por la Junta de Andalucía. Afirma que a lo largo y ancho de la provincia almeriense está presente este tipo de formación. Desde hace años la delegación está promocionando ciclos formativos relacionados con la agricultura y el medio natural, tanto en la enseñanza pública como en la privada concertada. Ahora mismo se están impartiendo clases dentro de ciclos como agrojardinería y composiciones florales, aprovechamiento forestales, aprovechamiento y conservación del medio natural, jardinería y floristería, producción agroecológica, y esto es repartido por pueblos de toda la provincia como Berja, La Cañada de San Urbano, Pulpí, San Isidro, La Ujar de Andará, Vélez Rubio, Fiñana. Una cosa sí, quienes más están en contacto con los alumnos son los propios profesores. Marta Fernández Plaza es jefa de departamento de FP Agraria en el Instituto de Santa María del Águila, en el Ejido y confirma que no solo está creciendo la demanda de este tipo de formación, sino que es prestigiosa. En estos últimos años estamos viendo como la demanda de formación profesional está aumentando, se está impulsando mucho desde Europa también y ya no en la formación denostada de antes, sino que está ganando en prestigio. En particular, los ciclos de formación profesional agraria dotan a los trabajadores del sector, a los agricultores, a los empresarios, de una cualificación profesional que creemos que es fundamental y que supone una de las bases para la modernización y la actualización de los conocimientos del trabajo agrario y para este relevo generacional. Dori Blanque, la presidenta de Asaja Almería, achaca el aumento de la demanda de la formación agraria a que nuestra agricultura es de precisión, por lo que se requiere mayor conocimiento de técnicas y manejo en los cultivos. Y también estar al día de las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que nuestra agricultura es una agricultura de precisión y cada vez requiere más formación y requiere que los agricultores tengan un mayor conocimiento tanto de técnicas como también de manejo en los cultivos. Puesto que además se juegan muchísimo ya que se requiere una inversión bastante grande para poder llevar a cabo una campaña agrícola y esto no deja margen a la equivocación. Por ello, los agricultores cada vez son más los que demandan una mayor información, no solamente en lo que requiere la legislación como pueden ser los carnets de aplicadores de efectos sanitarios, por ejemplo, de manipulador de alimentos. Esto es también lo que exige por parte de las cadenas de distribución, las normas de calidad, también en materia de prevención de riesgos laborales y luego porque la inquietud del agricultor cada vez mayor de estar al día, de aprender cosas nuevas y de aprender también mejor manejo en sus cultivos. Y también hay que tener en cuenta que es una agricultura que ha incorporado las nuevas tecnologías, con lo cual se requiere también de un conocimiento tanto en fertilización como en manejo de esos propios cultivos. Además, Marta Fernández, la profesora de FP Agraria, añade un dato muy importante y significativo. En esta creciente demanda se incluyen también las del sexo femenino. Hace tiempo parecía que estos estudios solo iban dirigidos a hombres, pero ese techo de cristal también lo están rompiendo con la introducción de más presencia de las mujeres en el sector agrícola. Nosotros sí que hemos notado que hay una mayor demanda, también poco a poco se van matriculando más alumnas en femenino y poco a poco y sobre todo gracias al boca a boca se va conociendo que también existen centros públicos y gratuitos como el nuestro, el IES Santa María del Águila, donde se imparten ciclos de formación profesional agraria. Esto también lo confirma Carmen García García, la coordinadora de formación y transparencia de la IFAPA de la Mojonera. Hay hasta un 25% más de mujeres. Sí, las estadísticas manifiestan que aproximadamente, creo recordar un 25%, una cuarta parte aproximadamente, y ha ido encreciendo, ha ido creciendo el número de incorporación de mujeres a la agricultura. Es interesante saber cuáles son las principales motivaciones de los jóvenes a la hora de decidirse por la formación agraria. Unos por tradición familiar, otros porque quieren crear su propia empresa y otros porque ven una oportunidad laboral cuando hacen sus prácticas aquí o en el extranjero. Escuchamos a Marta Fernández, la profesora de FP Agraria. La motivación del alumnado suele ser, bien que sus padres o familiares tienen una explotación y quieren continuar con su gestión, pero con ese plus de formación, bien porque quieren crear su propia empresa, llevar sus propios cultivos. También les motiva que la formación en el centro educativo es teórico-práctica y que luego además se complementa con unas prácticas en empresa, lo cual les acerca al mundo laboral. Y bueno, también nosotros, por ejemplo, contamos con el programa Erasmus Plus hasta 2027, lo que abre la posibilidad de realizar estas prácticas en algún país de Europa. De hecho, este curso se nos van ocho alumnos a realizar sus prácticas finales de ciclo a diferentes países europeos. Y bueno, animamos a que le echéis un vistazo a nuestras redes sociales, que veáis nuestra oferta formativa de formación profesional agraria de grado básico, grado medio, grado superior. Y también estamos pendientes de los cursos para la obtención de cualificaciones profesionales. También es verdad que si estamos hablando del relevo generacional, ¿qué mejor que hablar precisamente con los jóvenes que son los verdaderos protagonistas de este reportaje? Hablamos con Lorena Fernández Rodríguez, técnica superior en paisajismo y medio rural, alumna egresada del IES Santa María del Águila, y nos explica por qué tomó esa decisión. Yo, por circunstancias familiares, decidí gestionar la tierra de mi padre y la formación impartida en el curso, la verdad es que me ha servido como base para tomar la iniciativa e ir más segura en mi nuevo proyecto. Considero que la agricultura ha cambiado mucho desde que nuestros padres y abuelos comenzaron a labrar en la zona y su labor fue muy importante. Crearon un pilar y aportaron muchos conocimientos. Pero que las nuevas generaciones estamos más predispuestos a aprender y a poner en práctica nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas en nuestro trabajo. Por su parte, Álvaro Palacios, que recientemente se ha graduado en el Máster de Ingeniería Agrónoma en la Universidad de Almería, expresa que la imagen que tiene la sociedad del agricultor no es cierta. La imagen que se tiene sobre un agricultor analfabeto que no sabe ni leer ni escribir no es para nada cierta. En los últimos años se está avanzando mucho en investigaciones en agricultura y cada vez la sociedad es más consciente de la importancia que tiene. Además, los agricultores se sustentan en dos pilares muy importantes para su conocimiento, que son su propia experiencia personal en el día a día con sus propios cultivos, sustentada además con el asesoramiento que le ofrecemos a los técnicos que vamos a visitar y lo que hace que estén en continuo aprendizaje. Álvaro Luque, otro joven de 25 años, defiende así la formación agraria. Actualmente la agricultura está sufriendo una transformación de carácter social, económico y medioambiental que solo se puede hacer frente con un amplio conocimiento multidisciplinar, que se adquiere con una formación continua y actualizada a la nueva tecnología. Para ello existe una gran cantidad de técnicos ampliamente formados en los que hay que confiar y dejarse asesorar. Palacios asegura que el 80% de sus compañeros ya venían porque sus padres tenían tierras, por lo que pronostica que en una década el campo se modernizara muchísimo más. Yo que tengo muy reciente mi experiencia en la universidad, decir que más o menos entre el 80 y el 95% incluso de mis compañeros de clase podían ser hijos de agricultores, lo que significa que en cuestión de 10, 15, 20 años cuando hereden sus fincas, pues el campo va a estar muy modernizado y va a estar repleto de profesionales que sean pues esos profesionales en su materia. Asimismo, Lorena denuncia la falta de información y accesibilidad a cursos o charlas relacionadas con el sector. Sí que creo que quizás hay una falta de información o quizás de accesibilidad a cursos o charlas relacionadas con el sector. La agricultura se está revolucionando porque hay nuevos métodos de producción y de gestión que hay que conocer y bueno, por lo que es importante tener información y formación para estar en vanguardia y ser más productivos para obtener una mayor calidad y viabilidad de nuestra agricultura y nuestros cultivos y siempre sin perder de vista que tenemos que cuidar nuestro alrededor y a los nuestros. Algo que ahora es muy importante y se tiene muy en cuenta. Desde el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, el IFAPA, señalan que están continuamente haciendo eventos de divulgación de ciencia y jornadas de puertas abiertas. Carmen García García, la Coordinadora de Formación y Transparencia de IFAPA La Mojonera, lo explica así. Normalmente tenemos días de puertas abiertas y si nos piden que vayamos podemos acercarnos pero tenemos una serie de eventos de divulgación científica, días de puertas abiertas en los que enseñamos nuestras instalaciones como pueden ser los desayunos del Café Conciencia, el Día de la Fascinación por las Plantas, la Noche de los Investigadores y la verdad es que siempre tienen muy buena acogida todo este tipo de eventos. Sí que estamos en contacto con los institutos. Además, anima a los jóvenes que terminan la ESO a que se sumen a esta bonita profesión. La educación reglada es muy importante. Una vez que ha completado hasta el nivel que quiera llegar de educación reglada pues le diría que si le atrae el tema del campo y si tiene espíritu de empresario porque en realidad son empresarios agrarios, nuestros agricultores tienen una empresa compleja dentro de qué agricultura pues que se informe que se informe de las ayudas que ofrece la Unión Europea a través de nuestra consejería, etcétera para incorporarse a la agricultura y que se anime que es una profesión muy bonita y en fin, estamos en un medio en el cual somos un sector importante. Así que ya ven, después de escuchar todo este reportaje de tantas voces de la Delegación de Educación de Agricultura, profesores desde IFAPA a agricultores, ingenieros técnicos y a los propios alumnos, creo que se pueden hacer una idea de que no, de que no es cierto de que los agricultores sean catetos y analfabetos, que actualmente todo eso ha cambiado y que también la sociedad debe cambiar su punto de vista hacia nuestro sector porque la agricultura da de comer a todo el mundo. En AgroRadio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en AgroReportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con AgroReportaje.